Este vídeo va a ser un poco raro en cuanto a la temática porque normalmente no me dedico a analizar religiones. Sin embargo, creo que el discordianismo es lo bastante interesante como para hacer una excepción. Cuando dediqué un vídeo de la serie referentes que no ídolos a Robert Anton Wilson, hablé un poco por encima del discordianismo, ya que él era papá discordiano, y comenté que tal vez debería tratarlo en más profundidad en un vídeo en el futuro. Ha llegado ese momento. El discordianismo es una religión satírica surgida a mediados finales del siglo XX. En este sentido, se parece un poco a la iglesia de los subgenios o al pastafarismo, el famoso monstruo del espagueti volador, que tampoco son religiones que deban ser tomadas en serio, pero en el caso del discordianismo creo que es algo más que una simple sátira de la religión. Creo que de una forma retorcida también puede funcionar en cierto sentido cumpliendo algunas de las funciones que cumple la religión. Entonces, aparte de hacer una disección y parodia de otras religiones, como suelen hacer las religiones satíricas, creo que ofrece unas cuantas cosas más y eso lo convierte en un movimiento bastante interesante y curioso. El discordianismo adora a Eris, la diosa griega del caos, conocida como discordia en la mitología romana. En la mitología griega, Eris, por sus conductas problemáticas, por así decirlo, no fue invitada a la boda entre Peleo y Tetis. Esto hizo que decidiera presentarse por su cuenta portando la manzana de la discordia, una manzana dorada con la inscripción Calisti, que significa para la más bella y que, por cierto, da nombre a mi blog. Si no os habéis pasado por mi blog, pasaros por mi blog. Eris dejó caer la manzana de la discordia en la fiesta para que las diosas se pelearan entre sí. Y efectivamente, Afrodita, Hera y Atenea se pelearon por la manzana, por ver quién era la más bella. El escogido para dar su veredicto fue París, que a su vez fue recompensado con Helena, como si las mujeres fueran un objeto y tal, y bueno, eso daría lugar a la guerra de Troya. Así que, en cierto sentido, la manzana de la discordia, pues es esa manzana que Eris puso a rodar y que dio comienzo a la primera guerra, al menos en la mitología. El discordianismo, sin embargo, rinde culto a Eris de una forma curiosa. Yo diría, de hecho, que el discordianismo es más bien una forma de agnosticismo un poco más elaborada, con algunas creencias complementarias con su propio código y sus propias bromas internas, pero es al fin y al cabo una forma de agnosticismo, porque el discordianismo implica no creer en nada. Uno de los mandamientos, ya los veremos, es que no debes creer nada de lo que leas, ni siquiera los propios mandamientos. Creer en Eris como diosa del caos significa que tampoco debes creer en Eris, porque si creyeras en Eris, caerías en el fanatismo y eso a Eris no le gusta. Entonces es un poco una forma más retorcida e ingeniosa y humorística, incluso, de ser agnóstico. Pero bueno, tiene su miga. El discordianismo surgió cuando Greg Hill y Kerry Thornley, más conocidos por sus nombres sagrados, Malaclips el joven y Omar Ravenhurst, estaban en una bolera. Como muchos adolescentes jóvenes de la época, y entonces se les apareció Eris en forma de chimpancé y les anunció el discordianismo, o no. Esto, como ya forma parte de la religión, pues podéis creéroslo o podéis no creéroslo. De hecho, probablemente deberíais no creéroslo. En cualquier caso, después de eso, escribieron el principio a discordia, o cómo conocí a la diosa y lo que la hice cuando la conocí, que es el libro que da origen al discordianismo y el principal texto sagrado del discordianismo. Las ideas que muestran este libro, pues yo creo que están bastante claras. No creer nada, no creer absolutamente nada, adorar al caos, usar la discordia para enfrentar a tus enemigos entre sí, dividirles y que se enfrenten entre ellos como mejor estrategia para lidiar con los enemigos. Un poco el divide y vencerás que ya usaban los romanos, pero profundizando en eso. Vaya, lo que a mí también me parece una forma muy buena de enfrentarse a problemas. El discordianismo, por tanto, no tiene dogmas, no tiene ideas que deban ser creídas fijamente. Tiene lo contrario, katmas, juego de palabra que solo tiene sentido en inglés, pero bueno, creo que se entiende, que son ideas que pueden ser creídas o no. Entre los katmas encontramos, por ejemplo, el símbolo del sagrado cao, similar al tao, pero que no divide el universo en din y yang, en bien y mal, sino en orden y en caos. Aquí vemos el cao, la manzana dorada con la inscripción calisti representa el caos y el pentágono representa el orden, lo opuesto. El universo se divide principalmente en orden y caos, como un poco como en las mitologías orientales y como creo que es bastante acertado contemplar el universo desde una perspectiva metafísica. Además vemos el derralado de negro a blanco que hay tanto en el orden como en el caos, dando a entender que en ambos principios se puede encontrar el bien, el mal y todos los matices intermedios. Otro de los símbolos usados por los discordianos es este, es la mano de Eris. Uno de los katmas más importantes que tiene el discordianismo es la ley de los cincos, que implica que todas las operaciones matemáticas suman cinco. Por eso el cinco es uno de los números sagrados de los discordianos. Entre sí, por ejemplo, los discordianos se suelen saludar diciendo Hail Eris y la otra parte responde al Hail Discordia. La primera frase tiene dos palabras y la segunda tres, y dos más tres suman cinco, por lo que se cumple la ley de los cincos. En ese sentido el 23 es otro de los números sagrados del discordianismo. El discordianismo tiene cinco mandamientos, claro, conocidos como pentavómito, que también son bastante interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que un discordiano no puede comer el panecillo del perrito caliente. Esto se debe a que fueron el consuelo de Eris durante el rechazo original. Es decir, cuando Eris fue rechazada y se puso triste por no haber sido invitada a la boda de Peleo y Tetis, se consoló comiendo panecillos de perritos calientes. Así que ahora un discordiano tiene prohibido comerlos. Otro de los mandamientos es que todos los discordianos deben comer un perrito caliente los viernes. Este mandamiento es bastante ofensivo porque se refiere a comer un perrito caliente completo con su panecillo con carne de ternera y cerdo. De esta forma desafía unas cuantas religiones distintas. Desafía al cristianismo tradicional porque implica comer carne los viernes. Desafía al hinduismo porque implica comer carne de vaca. Desafía al islam porque implica comer carne de cerdo. Y desafía al propio discordianismo porque implica comer panecillos de perritos calientes. Esto nos da una idea de la clase de sentido del humor que tiene el discordianismo y de cómo sus principios implican combatir activamente contra dogmas y prohibiciones. En ese sentido podríamos decir incluso que tiene cierto matiz político, ¿no? Un matiz casi anarquista en ese aspecto. Un buen discordiano, por supuesto, no reza nunca. Aunque rezara daría igual porque Eris no hace caso a los rezos. La diosa es así, así que para el caso lo mismo da. De todas formas se puede comunicar con Eris a través de su glándula pineal. El tema de la glándula pineal creo que lo desarrollaré en otro vídeo. Cuando hable de la DMT en Entendiendo las drogas tendré que hablar también de la glándula pineal y creo que eso explicará también su importancia en el discordianismo. Otro de los catmas discordianos es que todas las afirmaciones que se puedan hacer son en cierto sentido verdaderas, en cierto sentido falsas, en cierto sentido carentes de sentido, en cierto sentido verdaderas y falsas a la vez, en cierto sentido verdaderas y carentes de sentido, en cierto sentido falsas y carentes de sentido y en cierto sentido verdaderas, falsas y carentes de sentido a la vez. Está bien porque rompe también un poco la lógica aristotélica, introduce principios filosóficos más acordes a los siglos XX y XXI, a la mecánica cuántica, etc. Como veis es un tema complejo, tiene bastantes bromas y referencias culturales todo el discordianismo. También hay que entender por ejemplo que King Kong murió por tus pecados y es algo que deberías tener en cuenta. El discordianismo también tiene sus propios santos como Don Quijote o el emperador Norton, una figura también bastante curiosa. También hay papás discordianos, de hecho todo el mundo puede ser papá discordiano porque basta con declararse papá discordiano para serlo. También basta con declarar a otra persona papá discordiano para que lo sea. Así que ahora todo el que esté viendo este vídeo ya es papá discordiano o papisa discordiana o otros géneros. Además cuando dos papás discordianos se encuentran su deber es excomulgarse entre sí, para joder al otro. Si los papás discordianos se unieran pues no serían discordianos porque no estarían en discordia, lógicamente. El opuesto de Eris es Aneris, la diosa del orden y su principal discípulo Caragris, que es un poco una figura semejante a Satán en el discordianismo, en el sentido de que es malo pero por ser ordenado y civilizado. También existe un calendario discordiano con cinco meses, que son caos, discordia, confusión, burocracia y consecuencias. Y yo por ejemplo nací en el mes de burocracia. El discordianismo tiene sus parábolas, todo tipo de sistemas, la palabra FNORTH haciendo referencia al condicionamiento social que se da, la palabra MU como respuesta a preguntas con una trampa lógica. Por ejemplo, ¿has dejado de raptar niños? Pues la forma más sencilla de contestar es MU, porque tanto si contestas sí como si contestas no, caes en la trampa de admitir que has secuestrado a niños. Entonces, al contestar MU es capaz a eso. En ese sentido, pues también tiene que ver un poco con el arte de la erística, que se llama precisamente así por la diosa Eris, ¿no? El arte de razonar y de discutir lo que puede ser útil en el día a día. La religión discordiana, claro, no está reconocida por ningún estado, lo que es bastante justo, porque tampoco la religión discordiana reconoce a ningún estado. Por supuesto, existen más textos sagrados discordianos. De hecho, como cualquiera puede ser papa, pues cualquier texto que pretenda ser sagrado discordiano, pues puede ser un texto sagrado discordiano, no hay ninguna estructura oficial. Entre estos yo destacaría el apócrifa Discordia y Discordia Coloring Book, un cuaderno coloreable discordiano hecho por Laramie Sasseville, que me parece sencillamente fantástico. Tiene unas ilustraciones muy ingeniosas y muy entretenidas para colorear, no dudéis en comprárselo a vuestros hijos o hijas, o a quien sea. La trilogía Illuminatus, de Robert Anton Wilson, pues también tiene mucho de discordianismo, claro, también tiene personajes discordianos y hace referencia al discordianismo explícitamente, y digamos que lo difundió un poco. Después el discordianismo, pues ha tenido su influencia en la cultura popular y tal. Existe música discordiana como esta. Incluso existe transmetal discordiano. En mi adolescencia también fue entretenido ser discordiano, la gente flipaba un poco cuando le comentaba algo. De hecho, he recordado que hace poco se cumplieron 10 años desde que me hice el discordiano el 5 de mayo de 2010, claro, si no es el 5 de mayo en qué fecha va a ser. Este contrato lo prueba, gracias Irene por el curro que te pegaste al traducirlo. Han pasado 10 años, pero yo sigo agradecido. También me inspiró para escribir un relato, Erisarquía, que podéis encontrar en mi blog, o podéis no hacerlo, yo que sé, tampoco os tiene por qué apetecer leerlo, pero bueno, es para comentar un poco las influencias que ha tenido el discordianismo. Hoy yo este dibujo que hice de Nuestra Señora de la Discordia en 5 minutos una vez que me aburría estar y agua y hacer procesiones de Nuestra Señora de la Discordia. ¿Cuál es el resumen de todo esto? El discordianismo es una religión satírica que sirve para parodiar otras religiones, sí, pero aparte de eso introduce conceptos metafísicos, plantea cierta forma de comprender el universo, plantea cierto sentido de la ética, también ciertas estrategias que bien pueden servir para proporcionar cierto consuelo existencial, no sé si me explico en un sentido existencialista, o de intentar comprender la realidad, que al fin y al cabo es una necesidad humana y es lo que aprovechan las religiones para meter ahí toda su mierda, o bueno, simplemente pues una forma de lidiar con discusiones del día a día, de enfrentarse a enemigos, etc., de saber quiénes son tus enemigos y por qué, y las estrategias para enfrentarte a ellos, cómo enfrentarles entre sí y tal, pues en ese sentido me parece mucho más elaborado que el resto de religiones satíricas, y creo que es por eso muy interesante, igual el resto del mundo no piensa así, no me consta que haya muchos discordianos en activo hoy en día, pero vete a saber, así que si os apetece adorar a Eris, pues adorad a Eris, si no os apetece, pues también la estáis adorando, y si os apetece volver a ver un vídeo mío, pues... y si os apetece volver a ver un vídeo mío por un casual, pues nos vemos en el próximo vídeo.